En las calles aprendí de los corridos nuevos, los compas, los de la OSA, lo hacen con mi compa Carlos Mercado, esto se ve a González, viejo, o nos compa Rubén, son y dice más o menos de esta forma, ¡fiero! En las calles aprendí que todo mundo es un traidor, que para vivir la vida tienes que ser el mejor, que la nueve no me falle ni la bendición de Dios, cuando se llegue el momento de defender mi color, en las calles he aprendido muchas cosas, unas más buenas que otras, No le te olvido a la muerte desde que tengo razón, San Juditas va conmigo para cualquier situación, en enfrentamientos grandes pinta menos de color, para no pegarle al mismo y que sienta en el calorón, de la lumbre de las balas de mi nueve, no ha nacido quien las frene, En la vida como caiga me gusta portarme mal, pero siempre con cuidado no me vayan a atrasar, rayas de muchos colores recorren toda mi piel, el barrio está muy duro, pero no pienso perder, soy humilde porque todo me ha costado, nada me lo han regalado, Muchos chavalos cayeron defendiendo su ideal, solo las frentas quedaron, con la raya marcada está, el barrio no discrimina si se trata de matar, llevo el plomo de las cortas dentro de cualquier lugar, ni las sombras quedan de aquellos muchachos, que me querían dar pa' abajo. Soy Eichechi, represento la manzana del señor, junto con mis compañeros, con el esto y al millón, compagreña siempre al tiro, ya se la sabe viejón, damos palo que se ofrezca siempre al orden del patrón, somos gente que se la rifo en el barrio, no nos hizo falta sayo. En las calles aprendí salazos, compita carlos mercado, puro se obra en un sonora viejo, ánimo.